Mi nombre es Javiera Robledo Carapas, soy de Chile, estudié arquitectura en Santiago de Chile y estudié, como lo he mencionado, la arquitectura en la imagen. Y ahí comienza mi interés por la fotografía, también por el vídeo, y comencé a interesarme también por el sonido. Entonces la tesis que hice tenía que ver con la traducción y la traslación de distintos sitios del borde costero de Barcelona y armar, como estructurar todo esto en una espacialización sonora que fuese similar a una columna de agua. Dentro de este proceso de investigación yo también tuve la posibilidad de conversar con bastantes biólogos y decían, como me contaban un poco, es que a ver, Barcelona es una de las costas donde casi el auto tiene que llegar al mar. Y eso, por lo menos en el paisaje de donde yo provengo, que es América Latina, eso no ocurre. Entonces lo menciono porque fue como con los sonidos que yo fui encontrando para armar esta columna de agua, un poco esas características singulares son las que, con las que me encontré al abordar en esta investigación el borde costero del mar de Barcelona. Pues aquí en el Strug, yo estoy realizando una residencia en el Media Lab. Postulé una propuesta llamada columna de agua del río Ripoll, que consiste en una metodología que, como ya había contado, la había realizado en el Máster de Arte Sonoro en mi tesis, el cual se llamaba Flujos de Sonido, una traducción y traslación del medio marítimo de Barcelona a una sala expositiva. Tiene que ver con tomar los meandros, tomar una sección de un meandro como forma del río Ripoll y realizarla en este espacio. Y la idea es crear distintas texturas de caña, ya sea caña triturada, cañas superpuestas de forma vertical, entramados de caña. La instalación que yo propongo consiste en armar un meandro de texturas de cañas, donde estarán pantallas dispuestas con grabaciones de campo, grabaciones visuales a dos cámaras y altavoces que van a ir, bueno, van a estar, estarían también las grabaciones de campo. Estas prácticas como de integrar el paisaje, el territorio, comprenderlo desde el arte, también desde la ciencia, y trasladarlo a ciertos espacios expositivos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!